Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Ya no vuelvas, contigo corro yo peligro Mi corazón lo tienes frío, eres un ladrón de amor ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Estamos a full con Karina la princesita Hoy la vamos a tener acá en este estudio Maravilloso, un aplauso Muy contentos de que esté ella acá con nosotros Nos va a contar seguramente un poquito de su vida Así que quedate ahí Bueno, ¿y ustedes cómo están? Porque ya estamos ¡Con mucha emoción! ¿Cómo están llegando? Bien, felices Felices, angustiados, cuéntenme la verdad Nerviosos Es una mezcla de emoción, de extrañar, de muchos sentimientos juntos O sea, es el último capítulo Hay ansiedad Hay ansiedad Porque ¿quién se va a ganar el book de fotos? ¡Ay, claro! ¿Quién? Bueno, ya estamos develando el voto secreto Yo voy directamente a eso ¿Les parece? Recuerden, el hotel 5 estrellas El book de fotos de Machadito Impreso Y una top model O sea, una sesión impresionante ¡Qué lindo! ¿O no? ¡Sí! Bueno, ahora, miren, ahí estamos viendo lo que van a vivir Dentro de poquito Ya se va a develar entonces el voto secreto Pero para eso necesito a quién? Al jurado, por favor Adelante Venga Benito Fernández, vero de la canal Fabiancita Matilda Blanco ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien ¿Cómo andan? ¿Están bien? Aparte de elegante ¡Qué elegantes! ¡Qué lindos! ¡Qué nerviosos! Están nerviosos, este Porque no sabemos quién ¿Quién será el ganador? Falta tan poquito ya ¡Ay, Dios! Ya estamos Así que, bueno, vamos a abrir los sobres ¿Les parece? Sí Melisa Bien Adelante ¡Qué nervios! Vamos a ver Para vos, yo te digo la nota Después vos pensá Porque es importante Esta nota Pero a la vez es importante Todo el paso Acá por corte y confección Para vos Es un ¿Te lo ganarás? ¿Sí o no? Me encantaría Para vos es un ¡Seis! ¡Ah! ¡Ah! Creo que no me ganó nada ¡Ah! 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 No llegás a ganar el premio Pero lo dijo con alegría Eso es bueno Un aplauso para Meli ¡Vamos! ¡Meli! Después me hacen un regalo entre todos ¡Hijo! ¡Obvio! Matías Adelante, Matías Vamos, Matías Ay, qué nervios Con ayuda y todo A ver, ¿cómo fue? Con Graciela Vení, Grace Vengan, sí Por favor, Graciela ¡Ah! Ustedes ya son como familia Sí Obvio, mamá, abuela, todo Están pegados Sí Bien Para vos es un Ay, qué rato Te gustarían las fotos, ¿no? Me encantaría Obvio Siete Bueno, no me encantarían, entonces No te encantaría Porque tenés puntaje bajo No llegás Claro No estás llegando Bueno, bárbaro Gracias, ¿eh? André, debería haber Un premio de consuelo Para los que no ganamos nada Es duro Es duro Pero qué pasa con Luisa Con Ingrid, Fernando Porque mientras yo cada Ya abrí dos sobres Está por ahí la cosa Claro Está entre Luisa Ingrid Fernando Y Celeste Así que mucha suerte, Luisa Vení A ver, Luisa ¿Cómo te va? Esperate Porque yo no quiero hacer lío, ¿eh? Ahí está Luisa, para vos es un Ocho Muy bien la nota Muy bien la nota Pero no llegás Me lo perdí No llegás Gracias igual La cuestión está Entre Ingrid Entonces Fernando Y Celeste Ay, me ve la panza Ay, está ahí la cosa Hasta yo me pongo nerviosa ¿A cuánto hay que llegar? A ver Ingrid A ver ¿Qué habrá dicho el jurado Con respecto a vos? Vamos a ver Para vos es un Siete Mirá Te cuento Tenés un siete Hasta ahora sos el puntaje más alto Bien Hasta ahora Pero Vamos a ver qué pasa Falta Fernando Y falta Celeste Ustedes saben que son grandes competidores En este momento ¿Quién quiere tener el premio? A ver O sea, se acabó la amistad Está todo No, obvio ¿Cómo obvio? La amistad está igual ¿Qué tiene que tener un premio No va a romper una amistad? No sé No A esta altura Ya seguro Son todos muy buenos Muy generosos Y ya pasaron siete meses ¿Cuánto? Como seis Casi siete meses ya Ya está Si por eso nos peleamos Fernando Están muy cancheros Para vos es un Gracias Ocho Hasta ahora Sos El más alto La sacaste a Ingrid en medio Así que Vamos a ver Qué pasa con Celeste Te voy a poner el pie Ojito A ver Celeste Qué pasa con vos Qué nervios Nunca me pasó Ser la de última Para la nota No Nunca te pasó Bueno Claro Aparte estás acostumbrada A estar ahí primera Que se te vea Charlar de todo Bueno Querida Celeste Para vos Es un Mira la vemos desfilar A Luisa atrás Ahí está Te la tenés que creer más Luisa Quiero que te la creas más Bueno Es un Más Nueve Sos la ganadora Soleste Sos vos la ganadora Ay sí 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 Soy chocha Estabas chocha Sabías que tenías buen puntaje Que te venía Sí pero igual Estábamos todos bastante bien Así que estaba peleado Además fueron Dos semanas largas de puntaje Y si es más corto Es como que tenés menos margen De errarle Pero dos semanas Es bastante Es bastante O sea que ¿Cómo lo vas a disfrutar? Contame Ay no sé No puedo creerlo Es una oportunidad única O sea nunca me imaginé Tener esa posibilidad Así que nada Voy a darlo todo Para que salga Bárbaro Pero tenés la ayuda De un experto O sea vos Lo único que creo Que tenés que hacer Es dejarte llevar Y disfrutar Sí obvio Obvio Sí no estoy feliz Gracias Así que estás contenta Bueno agradezco al jurado Gracias Gracias a todos ¿Qué dice el jurado? Benito No merecido La verdad que los trabajos Que hizo estos últimos días Fueron muy buenos Igual para todos Era un premio merecido Por toda esta trayectoria Que han hecho Pero la verdad que Ojalá lo disfrutes Porque es el mejor fotógrafo Que tenemos Que nos representa en el mundo Entonces aprovecharlo al público Sí Gracias Sí la verdad es que Vas a descubrir como un mundo Porque ellos tienen una energía Y la foto va saliendo Y todo lo que a vos te parezca Que es loco Para ellos Está bien Claro Así que anda por todo Disfrutalo Y son unas fotos Que te van a quedar Sí Y te re felicito Porque la verdad es que Le pones tanta pasión A lo que haces Que está buenísimo Este premio Gracias Gracias Fabián Bueno no que lo aproveches Lo aproveches porque es merecido Además Yo pienso que es así Celeste me parece que has avanzado mucho En este certamen Desde que comenzaste Hasta hoy Y bueno Aprovechalo Muchas gracias Vivilo Sentilo Y experimentalo Sí muchas gracias Matilda Bueno un privilegio Que muchos quieren tener Llegar a hacerse fotos Con ese gran artista Que es Gabriel Machado Así que disfrutalo mucho Ponele todo Hacéle caso Re obvio Porque te va a hacer brillar realmente Sí bueno Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver si tus compañeros Están contentos ¿Las saludan o no? Sí Sí Porque nadie vino Nadie se acercó A saludos Son mis modelos Listo Vamos los seis de modelo Claro Me encantó Claro Totalmente Bueno genial Y hoy Los participantes Ya recibieron el voto secreto Ya se sabe Quien es el ganador Del book de fotos Y ahora Karina la princesita Va a elegir el mejor diseño Estamos trabajando Para nuestra gran final Quedate ahí Ya venimos Corti confección Corti confección Corti confección Corti confección Te cuento Que ahora podés disfrutar Del exquisito jamón Cocido Paladini Pero con un 30% Menos de sodio Paladini Te presentas un nuevo jamón Cocido Reducido en sodio Ideal para acompañar Tu desayuno o merienda Equilibrando placer Y bienestar Paladini Mirá Llega el mismo jamón Llega el mismo jamón Con un 30% Menos de sodio Nuevo jamón Cocido Reducido en sodio De paladini Nacimos para esto Canon auspicia Este tiempo De paz y amor Porque con Canon Podemos relajarnos Y disfrutar No existe otro colchón Igual Canon Es nuestro colchón Canon Mira Canon 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 Es mi colchón Yo duermo con Canon Yo duermo con Canon Canon Es mi colchón Colchones Canon Les desea Felices sueños Y felices fiestas Bueno Hoy nos visita Karina La princesita Chicos Escuchen Vamos a bailar un poquito No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Fuera 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 vanidoso Fuera Fuera Muy lindo Es genial Vamos, vamos Sigan, sigan Esa Fuera de mi vida Fuera Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te abran las señas Bueno, basta, basta, porque hoy viene Karina, pero viene en misión especial Imagínense que ella va a ser la versión rockera de corte y concepción Maravilloso A mí me parece una sorpresa espectacular Para mí es un lujo Un artista tan popular que la gente la adora, que está brillando todo el tiempo Así que me encanta, me encanta a ella Vamos a charlar un poquito en un ratito nada más Pero tenemos la responsabilidad de crear el diseño para ella Para la gran final ¿Podemos? ¿Estamos a nivel? Sí Bueno, vamos a ver el tape A ver Ahí lo estamos viendo Ella es cantante Este año brilló en el Super Bailando Mamá de Sol Es la referente de la movida tropical Hace muy poco contó que tuvo una vida muy dura Desde que nació hasta hace muy poco Ella dijo Es desconocido para mí estar tranquila Es una de las elegidas del Teatro Colón También cantó en España con Marta Sánchez Y la rompió Llenó Grand Rex, Luna Park Todos los teatros se invaden de su fan Que la aman Trabajó con Flavio Mendoza en la obra Siddhartha Donde brilló por primera vez en la actuación y el baile Sus canciones son hits Corazón Mentiroso, Con la misma moneda, Fuera Son las más bailadas en todas las fiestas Realmente esto es así Un lujo recibir en este taller A Karina, la princesita Adelante, Karina Hola Hola Mamá No tienes perdón Hola Hola Qué diosa Ay, poneme la música No me la voy a perder esta, eh ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora que estás haciendo bailando No, no hay mucho cambio, igual te digo, eh Ahí vamos, eh Mirá si me la voy a perder Dale, bailemos un poquito Buenita, baile Esa Bailando Bueno, Kari, es un placer tenerte Muchas gracias Es un placer para mí también Realmente Estás a full No parás Eh, sí Sí, sí Bastante activa Tenés mucho éxito Pero desde qué edad tenés Porque yo desde que te recuerdo Te veo trabajando, trabajando Que te va espectacular Sí, la realidad es que yo empecé a cantar profesionalmente a los 18 años Eh, bueno, ahora si digo cuántos años estoy, ya van a saber la edad, que no me gusta Pero no, hace 15 años que estoy en la música Igual tenemos internet que nos recontraquema, Karina Hace 15 años estoy trabajando Hace 15 años que me va excelentemente bien Estoy muy agradecida Porque tenemos mucha convocatoria, la gente nos acompaña Te aman Y sí, me siento acompañada Y hace dos años que estoy incursionando en otras cosas Y siento que la gente me acompaña igual Como es el bailando ¿Te imaginabas este amor de la gente? Y yo, no sé, lo que pasa es que yo soy muy cercana a la gente Claro, tú es empática No siento que está de hablar El público y yo, claro No, yo soy muy de bajarme del escenario, de charlar De hablar de la problemática de la gente De cuánto les costó pagar la entrada Bueno, doy fe, porque yo muchas veces Nosotras nos cruzamos, porque yo entraba a grabar y vos te ibas Y estaban todos los fans en la puerta Y ella, una de las pocas que separaba foto, beso, charla Yo lo vi Así que a mí no me lo cuentan, ¿eh? Gracias Bueno, ¿y tenés una hija? ¿De qué edad tenés? 12 años ¿Ya quiere cantar? Ya canta ¿Ya canta? Sí, de hecho la llamaron para hacer una obra de teatro ahora de nuevo Donde, por primera vez en realidad, que bailan, cantan, actúan Y sí, sí, tira más o menos para lo mismo El papá es el polaco El papá es el polaco, sí ¿Qué muchacho está el polaco? Igual esta vez me hizo, como que me inspiró a escribir muchas canadas No, pero hablando de mi hija ¿Fuera es una? Bueno, sí, corazón mentiroso, sinvergüenza, con la misma moneda Y otras de amor también Es inspirador el polaco Sí, sí, muy inspirador Sí, sí, para todas las mujeres que tienen Es una musa No, bueno, y mi nena se crió en una combi Sí, nosotros viajábamos mucho Hoy viajamos en avión, todo bien Porque uno de repente se esfuerza mucho y después crece Pero nos costó muchísimo Cuando nació mi hija, a los cinco meses, yo empecé a trabajar de nuevo por necesidad Lógico Y sí, y aprendí a caminar en la combi Y no es algo que cuento y me avergüenza Al contrario, es la realidad nuestra ¿Pero por qué te va a avergonzar? No, porque muchos me dicen, ¿cómo la vas a tener ahí? Y bueno Bueno, pero es la vida de artista Me parecía mejor estar con mi nena al lado ¿Sabés cuántos chicos se criaron en el teatro? Se criaron en los recitales Y bueno, es así, te tocó eso No, no, y aparte es una nena hermosa, educada, inteligente Ay, qué lindo Como su mamá Karina, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué pasó con los hombres? Yo sé que venís de una historia difícil, complicada Sobre todo también tu mamá, que la ha contado Y que nada, que también ustedes representan lamentablemente A todas estas mujeres que sufren de maltratos con los hombres Y que no les fue tan bien, ¿no? Y que difícil que salir eso, pero que se logra salir realmente Sí ¿Cómo quedó esta relación con los hombres? ¿Por qué momentos pasaste vos? Yo creo que cuando uno es criado de cierta manera Después tiene que romper con ciertos patrones Que si no, no sos consciente de eso y no rompes con eso Después Lo repetís Sí, van pasando de generación en generación Y muchas de las problemáticas que tenemos nosotros en la vida Es un poco también por lo que hemos vivido de niños, ¿no? Y yo, claro, acostumbrada a naturalizar y a vivir Y como que era muy normal todo esto de la violencia Para mí era algo normal Nosotros todos los días de nuestra vida eran así Entonces estábamos acostumbrados a estar así Y cuando sos adulto te acostumbras a... ¿Qué sufrías vos de chiquita? Yo veía como papá le pegaba a mamá Y en realidad hubo como detalles que eran como muy fuertes Yo lo he contado en algún momento A mi papá también le pedí perdón Porque yo sentí la necesidad de contarlo Y era de... Pero vos tenías que contarlo también Un arma en la cabeza y preguntarnos ¿La mato o no la mato? O sea, era como muy fuerte Y yo lo que agradezco es poder contarlo hoy así Porque no lo cuento desde el lado de la victimización Ya está, lo pasé Yo no me duele Porque veo a mi mamá bien Y veo a mi papá cambiado Y yo me siento bien también Digo, es una realidad que nos tocó Pero bueno, todo eso te lleva después de adulto Naturalizar ciertas cosas que no están bien Lamentablemente aprendes de chiquito Porque nuestros padres son nuestro primer amor Y después, justamente eso Sin querer, inconscientemente, es lo que se va buscando Por eso es muy bueno y muy sabio lo que decís De poder cortar con eso Y saber que lo que te atrae por ahí no es lo que está bien Tal cual ¿No es cierto? Sí, eso Entonces, vos, viste que las mujeres tenemos que luchar mucho Yo realmente, Karina, veo tu carrera Veo cómo le llegas a la gente Y muchas veces me pregunté Karina, movida tropical Ser mujer Y cómo, cómo Porque tenés una fuerza que es impresionante Digo, cómo Cómo te abriste Cómo te abriste camino Cómo Venís de una familia Realmente que fue difícil para vos de chiquita Tu relación con los hombres también fue complicada Cómo te abriste carrera Con todo, con todo lo que te pasa Yo, bueno, por la niñez que tuve Y todo era como muy sumisa ¿No? Toda mi infancia y mi adolescencia también fue así Muy de permitir ciertas cosas No saber decir que no Y estar en este ambiente De la música tropical O de la música en general O en los trabajos en general Me parece, ¿no? Siendo mujer y estando sola Es difícil Más teniendo jefes todos hombres Músicos hombres Todo el staff son todos hombres Y Por eso te decía Y sí, para ellos, ¿viste? No todos Yo no quiero generalizar ¿Viste? Pero no hablamos de los hombres en particular Estamos hablando de lo que es la sociedad La sociedad machista en la que hemos sido criados Tanto hombres como mujeres Exactamente Porque yo siendo mujer Me encontré muchas veces diciendo Ay, ¿por qué tiene que mostrar tanto el cuerpo? Pero no se lo dije a nadie Pero lo pensé Y todo esto que sucedió en este último tiempo Dije, de verdad Está bueno porque tomamos mucha conciencia De que tanto hombres como mujeres Hemos sido criados De cierta manera Que no era la mejor No era la correcta Por suerte esto de las redes Nos comunica Nos mantiene muy cerca de la gente Y recibo muchos mensajes De muchas mujeres Y hombres también, ¿eh? Que te dicen Vos no te das cuenta Pero que hayas pasado por tantas cosas Que hayas sufrido tanto bullying Tanto en los medios Como en la adolescencia Y que te plantes Hacer algo que no estás cómodo haciendo Como bailar O como actuar Es importante Porque a muchos Al menos es lo que me dicen Como que les da Como un poquito de esperanza Decir, bueno, listo A ver, yo no cumplo con ciertos estereotipos No sé No soy perfecta Tengo estos efectos Y estas virtudes también Bueno, me voy a animar Me parece que lo importante es animarse Después No estoy de acuerdo con esto De que si querés lo vas a conseguir Porque tal vez no sucede Exactamente Me parece que lo valioso es intentarlo Con una cultura disney Y que por ahí uno no tiene Muchas fantasías no hay que tener tampoco Los pies en la tierra Sí, sí, sí Sí estoy de acuerdo Que por ahí no podés llegar A la perfección Pero sí a mejorar Así que bueno, eso Nada Perfecto Bueno, yo estoy re entusiasmada Con la versión rockera Que no podemos adelantar nada También lo hago Me gusta romper Porque viste Por ahí me dicen Hacemos la Para mí empezar como con otra canción A mí me cambia la vida ¿Entendés? Me da alegría Me da Ay, sí Y yo que a mí me encanta La versión rockera Me encanta Sí, sí, sí ¿No? ¿Cómo fue? ¿Cómo salió eso? Y yo soy cantante A mí siempre escuchen Me dicen Es cantante de cumbia No, yo soy cantante Me parece que al cantante de rock Y todo También le va a gustar lo mismo Yo me dedico a la cumbia Exacto Pero yo soy cantante Yo empecé Subiéndome a los escenarios Cantando de todo En escenas, shows Y esas cosas Y a mí me gusta la música en general Y de repente No sé Me pareció que El trabajo que hacen todos ustedes Es buenísimo Me encanta Qué bueno Y me parece Como que hacerlo rock pesado Así es Como que Tiene que ver Bueno Ahora tenemos que hablar del diseño Chicos Sabemos que lo único que pediste Es color negro Sí Sí ¿Qué es lo que no te va? Que vos decís No, la verdad Que para la gran final Estar vestida ¿Qué es lo que vos decís? Esto no, no te lo voy a elegir Como un vestido de gala Por ejemplo Claro No me lo pondría Largo Sí Pero por qué Por qué Si tengo que cantar Pobre Me parece que alguno hizo ¿Quién hizo vestido de gala? No, pero Te paso a explicar ¿Eh? Ojo Tal vez Puedo romper con algo Que estoy pensando Que no Sí Estoy abierta a esas cosas Pero digo Cantar rock pesado Yo me imaginaba Claro Ojo Tampoco es un rock Re pesado No Está levantado Un poquito De cómo estaba Claro Y me imaginé otra cosa Pero no sé También No soy de juzgar antes Me parece que está bueno ver Te gusta el rock Claro ¿Qué otra música? ¿Qué otro estilo te gusta? A mí me gusta más lo melódico ¿Te gusta lo melódico? ¿Qué pasa? Que si hacía corte y confección Lo se iba a tirar a todo que abajo Íbamos a estar así Era como ¿Qué? Ni ganadores Ni ganadores No daban Bueno, se viene Matilda Blanco y Fabián Paz adelante Para Vamos a hablar del estilo Hola ¿Cómo va? Muy bien Bueno, ella va a cantar entonces Fabián Una versión rockera Va a estar así Qué honor Me encanta Por ejemplo ¿Vos qué le aconsejaste a los parecidos? Primero que me encanta esta versión Karina Atrevida Sí Porque no es la Karina de antes Esta está buenísima Pasa que ella se está mostrando Yo creo que todo esto lo tiene ella No, claramente Estaba guardada Claro Está buenísimo que lo saque Eso es lo que le dije a los chicos Que sea una Karina Power Rockera Bueno, con su energía Bien ¿Y qué diseño? Porque ya dijo que un vestido largo así muy de gala no le copa No, no Los chicos hicieron cosas interesantes Está bueno Está bueno Sí, sí Se van a sorprender ¿Cuál será el diseño elegido? Porque ella va a cantar nuestra gran final Es muy importante Como esté vestida también Quédate ahí Ya nos vamos a enterar Ya venimos Corti-Confección 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 ¿Viste cuando te sale un herpes en la boca? Te incomoda, te molesta y haces cualquier cosa para que no se te vea Proba Oralzone Herpes Oralzone Herpes Detenelo a tiempo Mirá ¿Viste cuando te sale un herpes? Haces cualquier cosa para que no se te vea Te presentamos Oralzone Herpes Con aciclovir Que bloquea el virus del herpes Alivia los síntomas Y facilita la cicatrización Oralzone Herpes Detenelo a tiempo Cuando creía que ya nada podía sorprenderme Probé Seco Naranja Un sabor redondo Un precio genial Seco Naranja Sorprendete y compara Seco Naranja Mirá Lo voy a sorprender de nuevo Probé Seco Naranja Ah, bueno Este sabor le salió redondo Seco Naranja Sabor increíble a un precio genial Probala A mí me encantó Bueno, muy bien ¿Estamos preparados entonces? ¿Ya? Concentrate Ok Vamos a comenzar con el desfile Karina, yo quiero que seas sincera Cuando llegue el momento de la devolución Ah, yo doy una devolución Obvio Vas a elegir lo que te va a representar La noche de nuestra gran final Perfecto Así que por favor Si hay algo que no te gusta Decilo Bien Ay, suerte Crucemos los dedos por favor Vamos todos cruzando los dedos Último desafío Es muy emocionante En el día de hoy Adelante Entonces Las modelos Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Esta tonta Se cansó de tus mentiras Sé el juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames ¿Para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone? Si no tienes corazón? Si no tienes corazón Se acabó Se acabó Tu mentira Se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Ya no vuelvas Contigo corro yo peligro El corazón El corazón lo tienes frío Eres un ladrón de amor Se acabó Tu mentira Se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Fuera, fuera, fuera Vanidoso Fuera, fuera, fuera Mentiroso Fuera, fuera, fuera Fuera de mi vida Fuera que no aguanto Otra más de tus mentiras A quien le toca Cuéntame a quien le toca Cambias de amor Cambias de amor Es como yo cambio de ropa Ya te aburriste de mi amor Y se te nota Pasó mi turno Y ahora que venga otra Fuera, fuera, fuera Vanidoso Fuera, fuera, fuera Fuera mentiroso Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera de mi vida Fuera que no aguanto Otra más de tus mentiras Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera ¡Fuera, fuera, fuera vanidoso! ¡Fuera, fuera, fuera mentiroso! ¡Fuera, fuera, fuera de mi vida! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera de mi vida! Con la misma moneda te pague infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora tienes la marca y me la debes a mí. Solo lastimadas, como tonto lloras, pero vete ya es tarde, él me pasa a buscar. ¡Madre mía! Él me besó, me acarició, hasta mi alma extremeció, no me acordé jamás de ti. En esa cama fui feliz, hacía mucho, no sentía tanto fuego. Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar, esta venganza hizo el final y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí. Que se rían de ti, que se burlen de ti y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora tienes la marca y me la debes a mí. Solo lastimadas, como tonto lloras, pero vete ya es tarde, él me pasa a buscar. Que siga, eh, que siga la música, que siga, que siga. Corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco, mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir, cuando esté con otro. Corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco, mentiroso, te vas a arrepentir, cuando esté con otro. Se acabó tu mentira, se acabó, se acabó, y te digo basta, 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 mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón. Estás muy loco, mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Quiero agradecer a Macor, distribuidora mayorista de artículos de Mercedes Lanas, ¿y cuál es el premio Martín? El ganador recibirá un premio en efectivo para realizar su propio emprendimiento y una beca para estudiar en la Escuela Argentina de Moda. Y quiero agradecer a Ruma Zapatos por este desfile maravilloso con estos zapatos divinos. Muchísimas gracias. Bueno. Comenzó la evaluación, no, porque ya es como una devolución, ya estamos. Así que Luisa, por favor, adelante. Hoy no estoy nerviosa. Estoy feliz. No sé, cuando empiezan a hablar, medio que te da una cosita, ¿no? Con Sabrina, bienvenida, Sabrina. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, divinos. Estamos acá con Karina. Va a comenzar a dar la devolución el señor Benito Fernández. ¿Le parece? Me parece muy bien. ¿Le gustó bailar, Benito? Me encanta bailar. Qué bien que baila usted, Benito. Yo, ¿cómo voy a decir? Sí, a mí me encanta, a uno le gusta, Benito, obvio. Sí, baila bien, Benito. ¿No puedo decir lo mismo? Todos los ritmos te bailo. Todo, todo. Clásico. Clásico, el Benito el Bailando. Benito el Bailando. No, no, no. No puedo decir lo mismo de Fabiancita, que para mí sí tendría que ir al Bailando. Sí, sí. Para aprender. Sí, sí. Bueno, Benito. Bueno, a ver. Luisa, Sabrina, me encantó como lo desfilaste. Muchas gracias. Lo que más me gustó es lo que se pudo mover. Me parece que eso es lo que necesita también un artista en el escenario. Me parece que la movilidad que tuvo ella, aparte de ser divino lo que hizo, le permitió ese vestido moverse muy bien. Con respecto al desafío, para Karina me parece mucho género. Me parece que lo hubiese hecho en corto, me gustaron los tajos. No me da tan rockero, me da más tango, tal vez. Y me parece que para Karina es como, no sé, lo hubiese hecho los hombros más finitos o corto, porque me parece que la espalda me encanta. Pero después me parece como mucho género, pero bueno, me gustó igual. Muchas gracias, Benito. Muy bien. Vero. Luisa Sabri, divina. A mí el vestido me gusta, pero por ahí, como para rockearlo un poco, le hubiese puesto unas bucaneras, algún brazalete, algo que me lo lleve un poco más al rock, porque si no así lo veo como un poquito formal. Pero lo que más me gusta son esos tajos, que si Karina lo elige, bueno, también está bueno esa piel que se le ve. Gracias, Vero. Muy bien, entonces seguimos con Fabiáncita. Hola, Luisa. Bienvenida, Sabrina. Está pensando, Cita, todavía. Gracias. No, estaba como pensativo. Sí, estaba pensando. Que el delantero no me dice mucho, la espalda me parece más interesante. Quizás un poco lo que dice Benito también. Yo lo hubiera hecho como más corto, más sobar la parte de atrás y cortito bien adelante. Eso le daría como un movimiento, lo daría como un poco más sexy todavía, me parece, y no tendría que estar pensando en el vestido. Sí, decididamente esto más angostito. Y eso se le ve muy bien con los tatuajes y con el estilismo, la veo bien. El vestido, bueno, lo que te dije. Bueno, ahora la devolución de Kari. A ver, el tema es si te gustó nuestro tosito y lo vas a usar para la final o no. Más o menos. Sí. Bueno, acabó usted. No lo develemos tanto, porque mirá que tenés mucho para observar y para mirar a la hora de cerquita y con tranquilidad. No, yo lo que sí tengo la necesidad de decir es que cuando vine acá al principio dije si es vestido de largo o no, pero al verlo, que te podés mover porque tenés las piernas totalmente libres y todo, cambió, era distinto a lo que yo me refería. Yo me refería a estos todos cerrados, sirena, que no te podés mover. Como le permite movilidad, al menos no entra dentro de los que dije que no en un principio. Muchas gracias. Bueno, bien. Me encantó. Gracias. Luisa, gracias, Abri. Gracias, Abri. Celeste con Valentina. Bueno, Valentina, yo noté que cuando entraste a la pasarela la mirabas mucho a Karina. ¿La admirás? Ahí con el micrófono. ¿La admirás? Me aprecio muchísimo. Muchas gracias. Soy de Santa Fe. Ambas somos de Santa Fe. Nos acabamos de enterar. Nos acabamos de enterar. Alcoyana, Alcoyana. ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo? Sí, claro. ¿Y que es la hija de Claudio? Sí, soy la hija de Claudio. Porque el papá, resulta que Claudio es donde yo grabo todos mis discos siempre. Mi papá es músico y productor. No la conozco, pero su papá me dijo, fíjate que en una oportunidad mi hija va a estar. Y como ahora dijo que es de Santa Fe, supuse que era. Así que nada, ¿sabés que te queríamos muchísimo? Muchas gracias. Y es una casualidad también que justo somos ambas de Santa Fe, Santo Tomé. No, tremendo. Mandamos un beso a Santa Fe, enorme, aparte de todos nosotros. Un beso. Bueno, Benito. Bueno, viva Santa Fe. Viva Santa Fe. Viva. Celeste, Valentina. Bueno, se te vio divina en la pasarela. Muchas gracias. Lo dejaste muy bien. Se te vio cómoda. Sí. Yo le tuve miedo a las mangas del mono, pero la verdad del catsuit, pero se los pudo mover bien. Me gusta mucho, me parece que es bien de show. No sé si lo veo tanto a la princesita, pero a Karina, pero me gustó mucho el modelo. Y la parte del gusto, me parece que hay que resolver hay algo, pero me gustó mucho. Bueno, gracias. Muy bien, Vero. Celeste, Valentina. La parte del escote no me gusta. Y no siento tampoco que te identifique a vos. Valoro que abajo en la sisa le pusiste como un microtool para que ella pueda mover los brazos o es que... No, está suelto. Ah, o está suelto. Sí, está suelto. Bueno, eso es importante para cuando uno está en un show porque te permite la movilidad. Puede levantar. Me parece interesante que sea un mono, pero si la parte del escote... En realidad, tuve un problema, soy sincera. Era solo la tira y, bueno, por el tema de que se escotaba mucho, le agregué las dos en forma de pico como está el escote, como para darle una continuidad. Pero sí quedó raro. Se ve raro. Sí. ¿Pediste consejo a alguien? ¿Eh? Si pediste consejo a alguien... Lo hablé con Meli. Y Meli me dijo que si lo agregaba, que lo agregue en forma de pico, igual que el escote, así que gracias, Meli. Sí. Gracias, Meli, pero no le gustó para eso. Bueno, Fabiancita. Bueno, hola Celeste, bienvenida Valentina. Hola, muchas gracias. Sí, me parece un cálcio así tipo Flower Power. Me gusta la idea. ¿Cómo? ¿Flower? Tipo más 70, no sé, lo veo como más... ¿Flower Power? Sí. No, 80, 80. Sí, bueno, y me parece que el cálcio está... Lo veo bien. Bien, quizás con respecto a Karina, que en este momento va a interpretar algo que no es habitual para ella, quizás el pelo se lo presentaría, le haría una propuesta diferente. Quizás aquí siempre lo tiene suelto, lo tiene así como natural. Me parece que ahora que va a interpretar algo de rock, quizás algo más relacionado a eso. Te entiendo. Lo que decían los chicos con respecto al escote, bueno, eso, sí, quizás... No, yo no le hubiera puesto las mangas directamente, lo hubiera hecho sin mangas. Bárbaro. Muy bien, gracias. Karina, contame. Yo algo personal que le quiero decir es que agradezco que te hayas lucido más que la otra vez, porque la otra vez me habías hecho algo para mí. Y me acuerdo haber estado viendo el programa, que era muy simple lo que hiciste, pero muy simple hasta sin ganas. Es verdad, es verdad. Mirá cómo se acordó, perdón. Te diría que hasta sin ganas. Y también cuando... No, 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 eso nunca, eso nunca. ¿Sabés cuándo lo pensé? Cuando diste la devolución, dijiste que la ropa que yo usaba era siempre igual y no te había inspirado. No, 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 pará, pará. Me encantó la que se armó acá. Pará, pará, pará. ¿Puedo defenderme? Sí, claro que sí. No, porque en realidad yo estaba enojada con cita, entonces me enchinché por la devolución que me había dado Parian. Entonces ahí como que ya me había enchinchado. Pero no, nada contra vos, claramente. No, veo que ahora sí... ¿Viste cómo miran el programa? Sí, tremendo. ¿Te diste cuenta? ¿Viste? Ojo con lo que hablan, porque ya terminamos. Perdón, igual si te pareció eso, igual la intención. No, no, me pareció que vos ahora sí tuviste una idea más buena que la anterior. Sí, me parece que estuvo, que estaba hermoso, de verdad. Ahí está, mirá, lo estábamos viendo. Mirá, ¿ese viste ese programa? Sí, una depresión. No, igual yo tampoco estoy conforme, ¿eh? Para nada. Sí, sí. Nadie lo hizo muy bien. Un mal día. Lo digo con todo respeto y amor. No, obvio. Y esto me gustó. Me gustó, solo que me está pasando esto de... Bueno, lo digo a lo último, ¿o qué? Decí más o menos lo que te gusta y lo que no te gusta. Por ejemplo, me gusta que tenga mangas, a mí me gusta que tenga manga larga. Los monos a mí me encantan. Sí que yo tengo mucho gusto y ahí no me cubriría. Claro, está complicado el tema, sí. Y yo trato de que no queden como guasas ciertas cosas, ¿no? Claro, cuidarlos de tal vez. Claro, muy bien, totalmente. Sí, te entiendo. Bueno, qué lindo momento, ¿eh? Gracias. Gracias. De nada. Fue intensa esta devolución. Viene Ingrid con Flor Díaz, adelante. Flor Díaz me suena, ¿viste, en la escuela? Flor Díaz. ¿Cuál? Sí. Bueno, Flor, también te noté con mucho aprecio a Karina. Sí, es una cantante que admiro mucho. Me gusta mucho la cumbia, así que, Kari, gracias. Gracias, muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos entonces a comenzar la evaluación. Benito. Ingrid, bueno, Flor Divina. Ingrid, me parece muy simple el vestido. La verdad es que no me gusta tanto. Si le hubiese puesto ese volado, le hubiese hecho en degradero, como más finito y que se le diera la cintura. Si no, es como que se me empasta todo. Le hubiese puesto un cinturón plateado, algo que le marque. Como las argollitas eran doraditas, no quise poner cinturón plateado por eso, porque me molestaba mi plateado dorado, pero sí. Pero sí, así, la verdad, con el volado tan grande que le saca la forma del cuerpo, le borra la cintura, le hubiese marcado con plateado. Sí, hoy no. Bueno, gracias. Bien, Vero. Ingrid, Flor, Flor, lo diste todo. Lo di todo. Divina. Pero bueno, al darlo todo, como es un artista, el vestido se subía, se subía, se subía. Y quedó ahí, ¿no? Tremendo si te pasa en un escenario. Así que yo creo que más que nada hay que rever eso. Dale. O poner un culote abajo, o que sea body y la mini arriba, algo para que no te pase eso en la falda. Eso fue lo que más me molestó. Ok. Y sí, por ahí me gustaría verle un poquito más la forma. El volado siento que es... Sí, hacerlo de mayor a menor. Ok, gracias. Fabián. Bueno, Ingrid, Flor, bienvenida. Hola, gracias. Sí, Ingrid, un poco sí, el volado es totalmente desproporcionado y la falda es cortita. Y también insisto un poco con el estilismo, que me parece que proponerle a Karina un look que sea como contundente para el tema que va a cantar. Me parece que trucarla un poco al artista está buena, porque la ponés en una posición como en otra situación. Me parece que está bueno eso. Sí, el atuendo no me dice mucho. Ok. Bueno, a ver qué opina Karina. No, yo soy una chica, me tengo que cuidar mucho, más que nada en televisión, porque salgo muy grande. Entonces, nada, yo soy una persona que siempre trato de mostrar esto para que vean que no soy tan grande como todos me dicen. Karina, somos dos. Somos multitud, te diría. La tela ensancha. Sí, eso tiro abajo porque soy pequeñita. Ya lo decía Susana, que ella era flaquita, flaquita. Todo lo que me genera volumen, que no, que, ¿cómo se dice? Como que hace más volumen, que no me hace sentir cómoda. Ok. Sí. Y el brillo también es complicado. Sí. No el de la lentejuela por ahí, ¿no, Mati? Que no es lo mismo un brillo, no sé, un lamé, un lamé. Pero está muy bien lo que ella dijo, aparte es un gran consejo, no darle volumen al volumen. Claro. Es muy inteligente eso, se conoce mucho. Y a mí me gusta todo entallado. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Viene Matías, Graciela, Nadia. Si ves el programa sabés que Matías se ganó la ayuda de Graciela, entonces. Bueno. Es difícil, Graciela, yo siempre pregunto esto, porque por ahí hay gente que no lo sabe, el tema de la lentejuela, ¿no, para coser? No, tiene sus truquitos. Ajá. ¿Cuál es un truquito para coser bien la lentejuela? Estas que están sueltas, yo para coser la lentejuela fui corriendo en las lentejuelas y pasando la máquina, y corriendo, y después la acomodé otra vez. Con mucha paciencia. ¿Eh? Con mucha paciencia. Claro, paciencia. Muy bien, perfecto. Vamos a ver qué dice Benito. Bueno, a ver, Matías, Graciela, bueno, Nadia, adivina, la verdad que todas tus pasadas son actuaciones, literalmente. Los extrañaba un poco. Sí, sí, nosotros también. Sí, los extrañaba. Me gusta mucho, chicos, el trabajo, me parece interesante, me parece novedoso. Yo la manga tan larga no la hubiese hecho por un tema de que se puede tropezar, y aparte porque lo que decía ella también, me parece que ella necesita poco género, que se sienta que se, como que se sale del vestido, no que quede atrapada. Cuando ella queda atrapada, queda pegada más al piso, entonces lo hubiese hecho eso mismo en corto, esa manga. Pero súper interesante, me gusta mucho el maquillaje, el pelo, la verdad que me encanta el desafío de hoy para ustedes. Muchas gracias. ¿Vero? Mati, Graciela, Nadia, bienvenida. Te extrañábamos también. Bueno, Grey, se nota, mirá, acá en este vestido, último programa hicieron la fusión perfecta, se nota, la mano de Graciela Alcocer y tu diseño. Así que son un buen dúo, pueden tenerlo en cuenta. Me encantó, me encantó, la verdad que... ¿Viene la empresita? Mati, Graciela. Te digo que tenés una suerte, porque está impecable cosido este vestido. Sí, tal vez vi lo de la manga, que por ahí un poquito más corta por el tema del escenario, pero muy lindo. Muchas gracias. Muy bien, Fabián. Hola chicos, hola Nadia, bueno, Nadia lo pasaste súper bien. Bien, sí, yo opino un poco como los chicos, me parece que la manga, la cola esa de la manga se la sacaría y quizás para eso le hubiera puesto dos mangas iguales. Yo sentí que tu simetría es tu universo, pero me parece que las dos mangas iguales, las dos hombros iguales le hubiera sumado como una presencia más importante, como una más personalidad. El resto lo veo bien, sí me gusta, Matías. Gracias. Bueno, Kari, tu palabra. Sí, pienso parecido a lo que han dicho también, el largo de la manga. También me hubiese gustado que sea del otro lado similar, como para darle una cierta presencia y elegancia, que yo a veces busco mucho esto de que esté cuadradito acá y más alto. Me pasa que me lo pondría, creo que para otra cosa. Ah, bueno. Una cita. Sí, o sea, para una vez tengo que ir a una fiesta, sí, me lo pondría con seguridad. Bueno, yo pensé una cita. Es mucho para una cita, Matías. Para una cita. Pero una alfombra roja es mejor. Faría al supermercado. También dice que no. Es mucho para una cita romántica. Pero si das así, pero se desmaya, olvidate. Sí, se desmaya. Está muy bien. Mucha ropa para una cita. ¡Esa, Karina, la princesita! ¡Vamos! ¡Le salió mexicano! Muy bien. Gracias. Gracias. Perfecto. Viene Fernando y Yasmin. Adelante, por favor. ¡Ay, Dios! Ese pelo. Bien, excelente. ¿Están bien ahí? Sí, ¿no? ¿Están bien? Muy bien, porque me preguntaba Fernando. Le agarró inseguridad en el último momento. Me agarró inseguridad, sí. Venía re seguro desde el primer día. Y hoy le agarró la inseguridad. Bueno, vamos a ver cómo te va. Benito. Bueno, Fernando, Yasmin, Divina. ¡Qué pelo! Gracias, Benito. Fernando, a ver. Me parece interesante. Me parece que tiene que ver con el rock. Si fuera para Karina, yo primero no le haría el short tan recto. Me parece que de costado lo levantaría un poquito para que le estilice bien la pierna y ella se sienta como más cómoda. La manga la haría un poquito más corta y yo la abriría y le pondría... No, te lo cambiaría en todo. Lo abriría... ¡Vaya tenta! Lo abriría y le pondría como un top, una bandolera o algo abajo que le... Ella me parece que se ve más linda cuando más piel muestra. Pero no por estar desnuda, sino que eso me parece que la favorece y se siente más cómoda. Perdón, Benito, perdón. Te ve emocionada. ¿Puede ser? Sí, estamos... En la rockera me estás llorando desde hace... ¿Qué pasó, Yasmin? ¿Estás bien? Ay, no puedo hablar. Sí, es como que caí. Ay, qué carada. ¿Qué es lo que pasa? Me emocioné. Estábamos acá y me di cuenta que era la última pasada y me decía, ay, quiero que se me vaya. ¿Pero vos creés que no vas a estar en la tercera temporada? Es que en realidad tengo trabajo. Me voy a hacer temporada Mar del Plata. Teatro. Entonces me... Pero vamos a estar todo el año. ¿Después volvés? Después vuelvo, sí. Si me dejan, por supuesto que vuelvo. Por supuesto. Fueron todos muy impecables conmigo y... No sé, disfruté tanto que me emocioné. Gracias. Gracias por esa emoción. Gracias a ustedes. Qué amable. Muy divina que sos. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Qué lindo. Gracias. 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 Gracias, de verdad. Vero. Fer, Yasmín, vas a estar siempre. Son como unas vacaciones. Ojalá. Que también es muy lindo lo que vas a hacer. Fer, me encanta. Me parece que lo veo muy acertado porque... A ver, cumpliste la consigna. Tiene rock. Tiene que ver con vos, con tus monos, con lo que te gusta hacer, con lo que nos viniste mostrando. Por ahí hay que ajustar algún detallecito. Por ahí hay que ajustar algún detallecito. Me parece que arriba un poquito más ajustado el mono. Si todo el monito fuese más ajustado, creo que la re veo a Karina en esto. Gracias. Ah, bien. Fabián, ¿está pensando todavía? Fernando. No, ya lo pensé. Fernando, Yasmín. Bueno, Yasmín, no, has estado muy bien. Así que súper tu pasada acá por la segunda temporada. Me parece... Sí, Fernando, yo lo haría bien ajustado. No lo hubiera hecho blusado. Sobre todo por lo que decía Karina recién, que lo quiere tallar la cintura. Y a mí me gusta mucho la propuesta que le hiciste de pelo. Quizás no sé si se animaría a usarlo tan... más punk que rock, que es lo que propusiste, ¿no? Pero como propuesta me parece que es interesante para el look que tiene. Lo veo unido. No sé si le gustará eso. ¿Y le gustará, Karina? Un genérico. Sí, no, no sabía que el peinado también me tenía que fijar. Yo me iba a hacer lo que yo quería. Vos podés hacer lo que yo quería. Claro. Y que agarra el vestido, el mono y... Yo no te veo con ese peinado. Yo. Lo podés cambiar de peinado. Claro. Es una propuesta el peinado. Tal cual. Raco. Igual en el bailando pasaste por todo. Sí. Bueno, por todo, no por todos. Muy bueno, Karina. Muy bueno aclararlo siempre. Por una S no hay problema. Por favor. Cambia las rock. No, me gustó, también me hubiese gustado que sea un tallado. Y lo que sí me gusta es que si no tiene hombrera así, que tenga el cuellito así, que yo a veces lo hago... Aló, ¿cómo se dice? Elvis. El Elvis. Aló Elvis. Sí, me gusta. Me gustaría que sea más entallado. Y sí es verdad que a veces yo subo esto como para que la pierna parezca más larga. Un poquito más larga. En 12 metros 50. Gracias. Muchas gracias. 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 Y se viene Melisa con Cate. A ver... ¿Cómo va? Caterina, por favor. Adiós. ¿Cómo se siente, Cate? Divino, me encanta. ¿Se siente cómodo para bailar, para el show? Súper, sí. Súper cómodo. O sea, ¿es para un escenario? Sí, re. ¿No te enganchas con nada? No, 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 para nada. No, 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 para nada. Me puede mover tranquila todo. A ver la música. Te mueves tranquila. A ver la música. A ver la misma moneda, te pague infeliz. Papá, es el ritmo. Ahora vas a saber lo que es ir por ahí. Que se ríen de ti, que se burlen de ti. Y que te hagan la seña de los pasillos así y loca. Perdón, le estoy hablando a todos los empresarios teatrales. ¿Cuándo la llaman para vedette? Sí, yo dije lo mismo. Tiene que estar aquí en un teatro. Todavía estamos, está todo el año, Cate, acá. Sí, está a punto caramelo. Próximamente. Está a punto caramelo. Despiertan, muchachos. Vamos. No, si no le hacemos acá de acuerdo a Carlos Paz, le consigo un teatro. Pero, ¿qué es seguro? No puede ser. Dabope, Dabope, te quedaste dormido, Dabope. Bueno, vamos a comenzar. Benito. Melisa, Caterina, Caterina, estás cada día más linda, ¿verdad? Impresionante. Me encantó tu pasada. Melisa, me encanta el mono. Benito, ¿le vas a cumplir el sueño a Caterina, a Cate, o no? Sí, obvio. ¿Sí? ¿Le podemos decir cuál es el sueño? Benito. Sí. Decíselo, a ver. Desfilar para mí. Sí. Gracias, Benito. Bien, Cate. Amo. Qué bueno. Obvio, obvio. Genio, Benito. Bueno, Melisa, me encanta, me encanta el mono, me parece interesante, me la imagino a la princesita. El volado lo achicaría, bueno, habría que hacerle algunas correcciones, habría que ver si a ese escote le queda cómodo. Pero, no, en general me gusta mucho el esquilismo, todo. No lo veo tan rockero, pero como es negro, el rock es negro. Acá le puse una guillita para darle... Sí, bueno, sí. Pero es medio grande. Y mi tía Porota tiene limón. No, pero qué cancela. Gracias. Pero la tía Poro. Meli, Cate, estás una bomba. Muchas gracias. Y te queda increíble, te lo tenés que llevar ese. Si no se lo lleva Karina, llévatelo. Ay, ¿qué dice Karina? Tiene que le dure un... No, lo veo, a ver, le queda impecable a Cate. Lo veo con los volados y con lo que a vos te gusta hacer. No sé si la veo tanto a la princesita en este mono, porque me falta un poquito de rock. La billita no cuenta. Pero lo veo muy lindo. Muy bien, Fabián. Feliz a Caterina. Caterina, súper bien lo pasaste. Muchas gracias. Sí, decididamente la billita no. Quizás se haya puesto un cinturón que le marque mucho más la cintura, con algo de rasgue, algo que le acciones al rock y a la parte esa. Y si el volado quizás es muy ancho también. El resto lo veo perfecto. Me parece que está bien, que siga un patrón bien justo y largo. Es un cat suit bien hecho. Me gusta, Melissa. Gracias. Y Karina. Bien, yo lo que quiero es el lomo. Todas queremos eso. No, sí, suele suceder eso, ¿viste? Que uno lo ve y después decís, ¿será igual? Pero sí, yo me siento cómoda sin tanto volado, es verdad. Y estoy en grandes problemas. Y como gracias entonces, y como vayan chicas... Lo podemos explicar, Karina, el volado. Ah, eso quería preguntar. Sí, sí, se pueden hacer los ajustes que vos quieras. Ahí te metí en más problemas todavía. No, me solucionó un poco. Bueno, gracias chicas, de nada. Y lo más. Karina, te voy a pedir que vayas al salón del pensamiento porque me vas a tener que elegir el mejor, el que vas a usar para nuestra gran final. Así es. Ya decidió, Karina, adelante por favor. Ay, qué momento. He decidido. ¿Te costó? ¿En serio? ¿Te costó? Estaba entre dos, sí. Y sí, me costó. Entre esos dos me costó. Bien. Los demás estaba segura que... Entre esos dos, ¿alguno le vas a hacer un ajuste de todas maneras? Sí, de todas maneras, sí. Al que elegiste le vas a hacer el ajuste. Bueno, muy bien. Ay, esperen que quiero ver. Yo... Ok, perfecto. Entonces, el vestido elegido por Karina es el de... Chicos, es el diseño que va a usar para nuestra gran final. Un lujo en su versión rockera de corte y confecciones. Es... Matías y Graciela. Bien, bien. Ahora, atención, porque lo que primero queremos... Agradezcan primero. Gracias. No sé si podemos modificar. Y hacer como vos quieras. Todos los arreglos. Son encantados. Muy bien. Bueno, ¿qué le modificarías? El largo de la manga. Sí. Y que del otro lado no haya manga también. O sea, me gustaría que... Que tenga dos mangas y picos. Ajá. Perfecto. Sí. Bien, que tenga dos. ¿Cómo lo ven? ¿Llegan? Me encanta, sí. Miren que ya estamos, ¿eh? Sí, sí. Lo hacemos. ¿De hoy para mañana? De hoy para mañana. ¿En 90 minutos? En 90 minutos. No duro. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. No, quería... Perdón, ¿eh? Quería decir que me encantaron todos. Decilo, ¿eh? Decilo tranquila. Que la elección que hice fue más que nada por una cosa de... O seguridades o inseguridades mías. Que nada tienen que ver con lo hermoso que estaban todas las cosas. Así es. Cari, de verdad un placer haberte tenido. Gracias. Con todo el amor del mundo. Gracias por haber estado en Corta y confesión que sabemos que lo ve ahora. Sí. Ojo que... Lo veo. Siguen los desafíos. Carina, la princesita van a seguir, ¿eh? Así que esperamos tenerte de nuevo. Ojalá, ojalá sea así. Muy bien. Nosotros entonces nos despedimos. Mañana comienza la gran final de Corta y confección colección 2019. No te lo podés perder. Invitados de lujo, modelos espectaculares, unos diseños que vos los vas a ver mucho mejor de lo que viste hasta ahora. Un gran estudio y una emoción sobre todo por cumplir un ciclo que fue maravilloso. No te lo pierdas. Me emociono, pero te espero mañana. Chau. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!